Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones Aprendí que la semana tiene más de siete días A ser mayores en mis contadas alegrías Y a ser dichoso yo contigo lo aprendí Contigo aprendí a ver a la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las he vivido Y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Aprendí que puede ser más dulce y más profundo De un beso ser más dulce y más profundo Que puedo irme mañana mismo de este mundo Las cosas buenas ya contigo las he vivido Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí Que yo nací el día en que te conocí